Vicepresidenta de la cadena azul. Sí, tía. ¿No le agrada la idea? ¿A ti te parece que yo tenga el temple necesario para asumir esa responsabilidad? De eso estoy convencido. Buenas noches, mi niño. Buenas. ¿Hay algún adulto en la casa? Quizás este no sea el momento adecuado, pero desde hace tiempo quiero preguntarte algo y ya no puedo esperar más. ¿Te casarías conmigo? ¿Usted se imagina qué sería el derecho de nacer sin el despiadado de don Rafael de Junco? No, no me lo imagino. Por eso le estoy pidiendo un aumento. ¿Qué diablos es lo que pretendes, jovermestre? Que estoy a solo un paso. De convencer a María para que regrese a la cadena azul. Estoy embarazada. Y si no me ayudas en mi carrera como actriz, le voy a contar a todo el mundo que este hijo es tuyo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Fuimos una hermosa pareja romántica, pero en la radio, en la ficción, en los muchos personajes que interpretamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos. Amigos. No te permito que me hables en ese tomo. Yo tengo familia, Juan Mestre, que mantener. Si tú me quitas ese contrato, ¿qué va a hacer de mí? Tensaste demasiado la cuerda, José Goula. Ah, porque ahora el culpable soy yo. Esta conversación se terminó. Si don Rafael de Junco se muere, será el final del derecho de nacer. ¡Fuada! Mami, ¿pero tú no lo conoces? Mami, es él, mira. Andrés, por favor. Oye, ¿qué cosas se te ocurren como este señor? Sí, sí, señora, soy yo. ¿Viste? Te lo dije. Mi nombre es Felipe Cañé. ¿Y en qué podemos ayudarnos? A ver, si no les molesta, yo quisiera hacerle unas pequeñas preguntas. Es sencillo. ¿Puede ser? Sí. ¿Ustedes escuchan la radio? Sí. Oh, ¿y qué emisora prefieren? La CMQ y la cadena azul. ¿Las dos? Sí. ¿Y alguna preferida? Depende. ¿De qué? De qué programa pongan. Este muchacho lo que tiene es locura con la radio. No me digas. Bueno, ¿y en este momento cuál prefieres? Bueno, la CMQ. ¿Y eso por qué? Por el derecho a no ser. Andrés no se ha perdido un capítulo de la novela. Usted sabe todos los personajes, hasta habla como ellos. Bueno, ustedes escucharon la novela hoy, ¿verdad? Es que por este tema de las encuestas me acogí un poco tarde y generalmente estoy en casa ya para escucharla. ¿Me puedes contar qué sucedió hoy? Yo tampoco lo escuché hoy. ¿No? ¿Por qué? Ahora no tenemos radio. Oh. Imagino que eso te ponga un poco triste, ¿verdad? Sí. Este muchacho tiene locura con el derecho de nacer y con María Valero. Desde que la radio se nos rompió, a él le falta un pedazo de vida. ¿Ocurre algo? No. No, no nada. ¿Por qué te noto tan intranquilo? Debe ser la emoción porque has vuelto. Eso. Esta siempre será tu casa. Lo sé. Vamos al cuarto, yo te ayudo a acomodar las cosas. Necesitamos conversar. Sí, claro. Debemos conversar. Yo prometo cumplir con todo lo que te he dicho. Dedicar más tiempo a ti y a la niña. Estaremos más tiempo juntos, sí. Porque me uniré contigo al sueño de empujar la cadena azul. Flor Angel. Para eso. Quiero que me nombres tu vicepresidenta. Pero, mi amor. ¿No estás de acuerdo? Sí. Claro. Claro que estoy de acuerdo. Se hará como tú digas. Lo que tú quieras. Juntos los dos. Vamos a llevar a la cadena azul al primer lugar de las audiencias. Muchas gracias. Vamos al cuarto. Sí. Acompáñenme. ¿Dónde está Mami? No complique más las cosas. Vamos. Necesito hablar con él. Vamos, te dije. ¿En serio? Oh, gracias. Bueno, pero ¿qué otros programas escuchas? Bueno, La Tremenda Corte, Leonardo Moncaba, Ah, y también me gustaron mucho las aventuras de Chanley Poe. Pero, ¿qué es lo que más te gusta de la radio? No sé bien, porque tiene algo raro. ¿Raro? ¿Qué? Como en algo tan chiquito, cabe tanta gente. ¿Sabes, Andrés? Esa es su magia. A través de la radio podemos visitar mundos inimaginables. Y soñar. Siempre soñar. Ahora yo no puedo soñar. Me tengo que ir. Regrese cuando desee. Muchísimas gracias. Fue un placer. Por favor. Aurora. Ya se fue. Nadie la vio. Gracias. Me ha salvado la vida. Fue lo que se me ocurrió. Regreso al cuarto. Regreso al cuarto. Ibarra, Y se nos fijó. Quiero tener un placer de la vida. Mi padre, No, no. No, no. Das isti que me desee. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tío, esa chiquilla tuvo el descaro de ir hasta su casa para... ¡Para abrazarme! ¡Chantajearme! Y en el mismo momento que Flor Ángel estaba llegando... ¿Te imaginas si se hubieran encontrado? Esa tal Esther es una escaladora sin escurroso. ¡Una cualquiera! Sí, sí, tiene razón. ¿Sabrá Dios con cuántos hombres se habrá acostado de más de usted? ¡Dios mío! Fue una trampa muy bien pensada. Dieguito, tengo que librarme de ella. Déjelo en mis manos. Yo me encargo. Con su permiso. ¿A dónde crees que vas? Eso no es asunto tuyo. ¿Qué juguareta te traje entre manos, Esther? Déjame pasar bien. No me desafíes. No pillas un discoteco. ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Quién se va a querer el cuento de ese embarazo de mi tío? A muchas personas les podría interesar la historia. Periodistas. Editores. No te atreverás. Porque no sé de lo que sería capaz. Vete de aquí. Vete, Esther. Las maravillosas grabaciones estereofónicas se hacen con dos micrófonos y para dos bocinas. Cada Victrola o tocadiscos de sonido estereofónico RCA Victor tiene dos sistemas de reproducción en uno y dos bocinas independientes. Por muchos motivos, usted se sentirá muy feliz con su tocadiscos RCA Victor estereofónico. Sonido estereofónico para todos en los modelos RCA Victor que tocan también los discos corrientes. Véalos y óiganos en las agencias de la República y en Humara y Lastra, Muralla 405, La Habana. ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Se habrá muerto, papá! Por favor, calmen los nervios y hagan silencio. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a llevarlo hasta su cuarto! ¡Sí, sí! ¡Vaya a prepararle la cama, Doña Clemencia! Está bien, está bien. Ya voy. ¡Ay! ¿Qué será esto, madre mía? ¿Qué le habrá pasado a mi Rafael? ¡Papá! ¿Qué tendrá? La escena era de un intenso dramatismo. Don Rafael del Junco yacía desfallecido con una palidez cadavérica en el rostro, sostenido por Ricardo del Castillo y dos de los sirvientes de la casa que habían acudido a los gritos de alarma y desesperación lanzados por Doña Clemencia y Matildita. ¡Ey! ¡Mírala qué linda viene! ¡Mira qué sabrosa está! ¡Llegó Jupiña a la Habana en su piña de cristal! ¡Te ha gustado brindar su piña en su piña de cristal! ¡Te ha gustado tomar Jupiña con su friollo refrescar! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Andrés! ¿Tienes visita? ¿No mejorabas hoy? ¿Vienes a hacer otras encuestas? No precisamente. Hoy vengo a entregar esto, que es para ti. ¿A mí? Sí. ¿Y sabes lo que es? No. Un radio. Señor Cañé, me da mucha pena, pero yo no tengo dinero para... No se preocupe, es un regalo. ¿Un regalo? Sí. ¿Pero como que un regalo? Mire, de verdad yo le agradezco, pero nosotros no podemos hacer... Tranquila. Acéptelo, por favor. Es para el niño. Lo abrimos. ¿Dónde lo vamos a poner? Ahí. Todo está solucionado, tío. Ester de la OSA no será más un problema para usted. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Gracias, mijo. Gracias. Ahora sí puedo dedicarme a sacar adelante esta emisora. ¿Nombrará a tía Flor Ángel como subdirectora de la Cadena Azul? Por supuesto. Se lo dejo. Una sabia decisión, tío. Sírvete uno. Esto merece un brindis. Espero lo disfrutes y que no dejes de escuchar el derecho de nacer. ¿Puedo hacerle una pregunta? Y hasta dos. Albertico Limonta se casó con Isabel Cristina. Doña Elena descubre que su hijo es Albertico. Mamá Dolores no se muere, ¿verdad? Son demasiadas preguntas. No me las vas a responder. No, aunque quisiera no podría. Pero tú no eres el escritor. Es que los personajes escogen su propio destino. Explícame bien esa historia del radio. Por cierto. ¿De dónde tú conoces a Félix de Cañé? Vino a hacer unas encuestas hace apenas unos días. Habló con el niño, vio que no teníamos radio y... Y te trajo uno de regalo. ¿Así? Por favor. ¿Y tú crees que yo me voy a tragar ese cuento? ¿Quién regala un aparato de radio así como así? Ellos conversaron, Augusto. ¿De qué? De los programas, de los artistas, de María... Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Me lo puedo imaginar. De toda la basofia esa. Augusto, por favor. Vamos a devolver el radio. ¿Pero por qué? Porque no se aceptan regalos de un extraño. Y además porque... El de aquí ya lo mandé a arreglar. En unos días lo traigo de vuelta. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto nada, mujer. Que espere el suyo. Augusto, por favor, piensa en Andrés. Yo mismo lo voy a devolver. ¿Y esa sonrisa tan hermosa? Acabo de hacer una buena obra. ¿Me vas a decir? Querida, de tu encuentro con Ernesto Galindo... No se te escapa una. Cuéntame. No hay mucho que contar. ¿Le diste calabaza al pobre hombre? Entre nosotros no puede existir nada. ¿Pero por qué no? Es que ya, me estoy imaginando la crónica social. Dos grandes figuras del arte ahora también se unen en la vida. Cañet, por favor. Qué poco sentido del humor. Bueno, está bien. Vamos a las cosas que realmente importan. Cuéntame. ¿Has hablado con tu hermano? Ajá. ¿Cómo están las cosas por allá? Mejor. ¿Ves? ¿Y tú preocupándote a quién va? Espero que hayas desistido de ese absurdo viaje a España. Por el momento. ¿Y los anónimos? ¿Has recibido algún otro? No, no, no. Mejor. Eso es una payasada. Una broma de muy mal gusto. Puede ser. ¿Pero de quién? Te invito a un café. Y así me cuentas tu encuentro con Galindo. No te vas a escapar. Este será un día memorable. A partir de hoy, mi querida esposa Florángel ocupará la subdirección de la Cadena Azul. Es mi intención continuar con el camino de mi querido esposo Amado. Fomentar la cultura. Apoyar y divulgar la obra de los buenos artistas de este país. Continuaremos, continuaremos las giras por toda la isla. Las caravanas artísticas para recaudar fondos. Y para llevar el arte a todos los rincones de Cuba. Eso y más. Subiremos los salarios. Nuestro personal será el mejor pagado de todo el sistema radial cubano. Te volviste loco. Nuestros salarios ya son altos. ¿Vas a subir los más? Sí, Florángel. El artista es lo primero. Además, con eso voy a traer al personal de la CMQ que está inconforma. Está ya de pensar en la CMQ. Tengo que pensar en la CMQ. Mientras Gormestre sigue adelante. ¡Gormestre! ¡Gormestre! Parecen dos chiquillos disputándose un juguete. Florángel. Tienes que entender que... Lo único que yo entiendo es que debemos enfocarnos en sacar adelante la cadena azul de una manera inteligente. Sin derroches ni desenfrenos. Tienes buenas ideas, amado. Y has hecho mucho por la cultura de este país. Pero todo tiene un límite. Un límite que no puedes sobrepasar sin lamentarlo. Yo pensé que tú me querías un poquito más. Y te quiero, amor. Pero no soy mago. He tratado de encontrar lo que me pediste, pero... No hay ninguna evidencia. Es que no has buscado lo suficiente. Es injusto que digas eso, porque a pesar de todas mis responsabilidades, he puesto todo mi empeño en ello. No aparece nada. Augusto. El hijo de María parece ser una idea que te hiciste, ¿eh? Otros también lo piensan. Que otros, entonces, te ayuden a buscar esa información. Ya yo no tengo dónde buscar. A ver, a ver, Esther. Escúchame, a ver. A ver, por favor. Vamos a tratar de que tú termines bien. Augusto, suelta, suelta. Augusto, suelta, suelta. Por favor. ¿Qué pasa? A ver, a ver, ven, ven. Ven, ven, ven. ¿Qué pasa? Ven. Ya. 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 No te van a tomar ni un poquito. No te van a tomar ni un poquito. El señor Felipe Cañiz me lo regaló. Yo lo sé, Andrés. Pero tu papá no quiere que lo oiga. ¿Por qué no quiere que lo oiga? Porque él piensa que no estuvo bien que te lo regalara. Nosotros no conocemos a ese hombre. ¿Vas a dejar que lo devuelva? Algo sí puedo hacer. Ven. No lo haces, por favor. Y si sientes que alguien viene, lo apagas enseguida. ¿Cuándo me lo ibas a decir? Cuando no se podía hacer nada más, ¿verdad? Eso es lo que está más esperando. Eso. No. ¿Qué tú quieres? ¿Enredarme la vida más de lo que la tengo? Porque yo fui muy claro contigo desde el principio. Soy un hombre casado. Tengo familia. Nunca he esperado nada de ti. Mejor. Entonces, mejor. Porque sabes que no puedes continuar con ese embarazo. Augusto. Déjame salir. No me puedes hacer esto. Déjame salir. De aquí no sabes, ¿eh? Se te acabó el fuego. No sabes. Este hijo no es tuyo. ¡No es tuyo! ¡No es tuyo! ¡No es tuyo! ¿Por qué entonces te estás revolcando con otros hombres? ¡Perdularia! ¡¿Con cuántos?! ¡Dime! ¡¿Con cuántos?! ¡No te importa! ¡Cállate! ¡Cállate! Y aquí no sabes. Y ahora menos. ¡Ahora menos! Porque ya sé de lo que eres capaz. Me vas a indigar a ese muchacho. ¡Sin pensarlo no ves! Sabiendo que eres mío. Mira. Te lo saco. A patadas. Augusto. A patadas. ¡A gusto mierda! Es mejor precaver que tener que lamentar. ¡Sáquense de aquí! ¡Sáquense de aquí! Toma! ¿Te le declaraste? María no quiere saber de mí. ¿Y te vas a quedar así, de brazos cruzados? ¿Qué se supone que debo hacer? Insistir. ¿Para qué? Ella fue demasiado clara. Si realmente la quieres, no te dejo vencido. Quizás tiene a alguien. A nadie. ¿Seguro? Estoy convencida. María y yo somos amigas. Si existiese algún hombre en su vida, yo lo sabría. Entonces no desistiré. Voy a luchar hasta el cansancio por conquistarla. Necesito salir de aquí. Lo siento, pero no puedo ayudarla. Esos hombres siguen de ahí afuera. Necesito contactar a una persona. Búsqueme papel y lápiz, por favor. ¡Claro! ¡Claro que estoy de acuerdo! Sí, 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 por supuesto que será todo un éxito. No, no, de eso no me cabe la menor duda. Ah, mi sobrino, él viajará hasta allá. Sí, sí, ok. Hasta luego. La empresa Dumont va a venderme todos los equipos y financiará las instalaciones para traer la televisión a Cuba. ¿De verdad? Sí. Felicidades, tío. Voy a lograr mi gran sueño, ¿se imaginan? Escuché que usted me propuso para... Para viajar a los Estados Unidos. Vas a viajar hasta allá. Vas a aprender todo sobre la televisión. Una valoración de todos los costos y traer todo lo necesario. Para mí será un enorme placer. Traeremos la televisión a Cuba. Antequeo, Admetri. Eso de lo por hecho. ¿Usted me solicita? Diego Trinidad. El mismo. Tengo algo para usted. Tengo algo para usted. Tengo algo para usted. ¿Cómo teedores de la televisión? No puede estar como vacanía jack-o. Pinta su gaibol con vacanía. Vamos a ver. Vamos... Ay... 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 Y kita... Ay... ¿Tú qué piensas hacer? Dejarla que se pudra en el hospital No, es mejor ayudarla Tío, ¿usted se está escuchando? Esa mujer quiso chantajearlo Virarle el mundo al revés Es casi una niña, Diego Está desorientada, ¿no te das cuenta? Si no la ayudamos, a lo mejor se pierde mucho más Tío, no lo entiendo Yo tengo una hija, Dieguito Yo tengo una hija Y el mundo da muchas vueltas Dios no lo quiera, pero si un día se ve en una situación similar Me gustaría que tuviera alguien que le diera la mano Además En esta historia Esther no fue la única que se equivocó Bueno, está bien Está bien ¿Pero cómo hacemos? ¿De qué manera podemos ayudarla? Quizás nosotros directamente no, ¿eh? Pero sé quién puede hacerlo Ven Dígame Sí, la misma María Entra, entra, entra Atraiga, periódico nacional Dos, dos, tres, toca contra un campeón Más, con más Vamos, ¿sabas? A chequear al señorita Don Alza. No quiero ver a nadie. Tampoco a mí. ¿Qué haces aquí? Diego Trinidad me llamó. Me dijo que necesitabas ayuda. ¿Y has venido a ayudarme? No lo merezco. ¿Qué pasó, Esther? Yo, que no sé hacer bien las cosas. La persona que me encerró aquí me engañó, me utilizó. ¿Quién es esa persona? Un peje gordo. Un senador. Bueno, eso no es importante ahora. Te voy a sacar de este lugar. Ahora voy a salir, pero después regresaré. Espera por mí. María. ¿Por qué Dieguito te llamó precisamente a ti? Al parecer cree que somos amigas. Y si realmente no lo somos, ¿por qué has venido? La guerra me dejó muchas cosas, Esther. Una de ellas, la necesidad imperiosa de ayudar. Eres un ser humano. ¿Por qué? Una mujer. No podría lidiar con la idea de saber que estás en peligro y no hacer nada por impedirlo. Tranquila. Tranquila. Sí. Y tú fuiste así, vestida de enfermera al hospital. Sí, es lo único que se me ocurrió para que me dejaran entrar. Y me he acordado de tantas cosas, Cañet. Imagino. Pero a ver, concretamente, ¿qué es lo que quieres de mí? Que me ayudes a sacar a Esther de aquel lugar. ¿Pero de qué forma? Tienes muchos conocidos, Cañet. Mucha gente influyente y amigos que pueden ayudar. Sí, pero si detrás de todo esto hay alguien importante del gobierno, dudo mucho que pueda hacer algo. No pierdes nada con intentarlo. Me lo pides de una forma. Entonces, ¿me vas a ayudar? Sí. Querida, ¿no me dijiste que la puerta estaba custodiada? No hay nadie de afuera. ¿No? ¿A dónde se fueron? ¿Eso significa que me puedo ir? Supongo que sí. Nos vamos. María, me da miedo regresar para mi casa. Temo que esto no sea más que una trampa de Augusto. Entonces, ¿te vienes a la mía? ¿Varías eso por mí? Por supuesto. Vamos. Diego. Diego. ¡Diego! ¿Qué ocurre, tío? La RCA Víctor y la General Elite se han puesto de acuerdo con Mestre para bucotear mi proyecto de la televisión. ¿Cómo es posible? Y ahora la de un mombo a firmar con ellos le han ofrecido un negocio más ventajoso. Tío, no entiendo cómo... Ese maldito miserable se ha vuelto a enterar de mis planes y pretende ponerme una zancadilla. Pero esta vez no. ¡Esta vez no! Tío. Tío, por favor, no. Tío, no sé. Fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué dices, tía? Fuiste tú quien puso sobreaviso a Guadalmestre. No fui yo, tía. Se lo juro. Yo sería incapaz de hacerle... De eso y de mucho más. Los dos lo sabemos. Que no fui yo. Se lo juro. Este era un paso muy importante para todos. La televisión es un pozo de dinero. Si yo me entero que fuiste tú quien le puso ese tres pies amado... ¿Qué hará? Te despido de la cadena azul. Usted no puede hacer eso. Como vicepresidenta tengo toda la potestad para hacerlo. Es mejor que no lo haga, tía. Por el bien de toda la familia. ¿Tú me estás amenazando? Tómelo como mejor le parezca. Se da forma de poner a Amado en contra tuya. Usted no puede poner a mi tío en mi contra. Porque lo tengo en mis manos. Digamos que le sé demasiadas cosas. ¿Como cuáles? Este no es momento de decirlo. Habla, Diequito. Acabamos de destapar la caja de Pandora. ¡Ahora habla! Mi tío tiene otra mujer. Una mujer que tiene agallas para escalar. Una joven que podría quitarle todas sus emisoras. Dime su nombre. ¡Necesito saberlo ahora! Gracias, cariño. No hay por qué. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Estupendamente. Ay, por Dios. Estas noticias siempre me ponen los pelos de punta. ¿Qué sucede? Han asesinado a un senador. ¿A un senador? ¿A Augusto Montalpano? ¿Conocés a ese hombre? Es el padre del hijo que llevo en mis entrañas. La persona que me encerró en el hospital. Pero yo también lo conozco. ¿De dónde, Kainé? Es el padre de Andrés. ¿Quién es Andrés? Ninguno de los hijos de Augusto se llama Andrés. Pero es su padre. Yo lo vi con mis propios ojos. Es una historia muy larga. Necesito saberla. ¿María Valero? Sí, la misma. Tiene que acompañar. ¿Yo? ¿Usted puede saber por qué? Porque es sospechosa en el asesinato del senador Augusto Montalpano. ¿Sospechosa yo? Vengo a brindarle mis condolencias. Muchas gracias, señor Kainé. Además, porque hay alguien que quiere conocernos. ¡Señor! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? Tiene que hacer silencio. No, señor. Están cometiendo una gran injusticia conmigo. No tuvo absolutamente nada que ver con la muerte del senador Montalpano. Mire, yo lo siento, pero no es mi decisión que usted esté aquí. ¿Nos podemos ir allá? Es ella, ¿verdad? La ramera que anda contigo. ¡Florángel! ¡Respóndeme! ¡Florángel! ¡Florángel! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.